En la calle Valdomino, en 1500, una despensa familiar, creo que se llamaba la familia... Que fue media cinematográfica, la captura. Claro, se tiró al agua... En la laguna del parque. Ahí hay un menor y un mayor. En el último hecho, en el local de Gatopardo, que es este... Ahí sobre la calle Simín. Sobre la calle Simín, un local de video. Que fue anteayer. Sí, estuvo aprendido un menor, pero con... Ayer, con la aparición de este muchacho de... Antunes. Antunes, que lo capturaron también medio cinematográficamente en América. También medio cinematográficamente. El menor fue... Se archivó la causa al respecto de él y ahora está imputado por esa causa este mayor. Así que hay elementos que probarían que es el mayor el... En principio sí. Se encontró una de las cadenitas que se robaron en el video Gatopardo, en el domicilio de América del mayor. Luego de una investigación también que se hizo, eso fue el miércoles... Creo que fue el miércoles 20, el día de la bandera. Y al mayor se lo aprendió y se lo detuvo el... El sábado, el sábado siguiente. Apareció un testigo y se fue investigando y... Se llegó a la aprehensión, se allanó el domicilio del mayor. Y allí se encontró una campera que habría usado en el... Aparte de otros testimonios, se pidió la detención al juez de garantía y la jueza, en este caso la doctora Cardosi, y la jueza la concedió, actualmente está con detención. Estoy de acuerdo con bajar la edad de inimputabilidad. ¿Por qué? Porque... Yo creo que tiene que haber premios y castigos en una sociedad. Premio y castigo significa al que se porta bien, al que anda bien, premio. Al que se porta mal y no cumple con las normas de una sociedad, tiene que tener un castigo. El menor de 14 años no tiene ningún castigo. Considero que a los 14 años ya uno entiende lo que está bien y lo que está mal. Lo vemos en la calle a diario, los chicos ya, incluso más chicos. Yo no digo detenerlo y llevarlo a una opresión. No. Pero sí, cometiste un delito, tenés que responder por ese delito ante la sociedad y ante la víctima. Trabajos comunitarios, reparación del daño, ir a la escuela, pero que responda por lo que hizo. Porque si no, la víctima se queda sin ningún tipo de respuesta. No hay una edad que vos decís que empiece. No hay, pero 11, 12, 13 ha habido casos. Y los padres por lo general van a consultarte a ver cómo pueden sacar a su hijo de esa situación o no es común. ¿O en general lo defienden al hijo y te acusan de que lo estás imputando de algo que no cometió? No, en general lo defienden al hijo. Hay muy pocos casos donde incluso también contados, no sé si llego con lo de una mano a contarlo, los casos en que la propia madre o el propio padre fueron y mi hijo tiene mala junta, se droga y sale a robar o sale a robar o no lo puedo contener. Tienen muy pocos casos. Los que tienen más causas, los que tienen más investigaciones, los que delinquen más por llamarlo de alguna manera, tienen algún problema con la droga.